Y ahora con Sandra Raffrid, muchas gracias por aceptar la invitación, Sandra. Al contrario, gracias a ustedes. Pues como que Ale me ganó el pie de lo que yo quería decir, porque justo te quería empezar a preguntar, si alguien te hubiera contado la historia de Nelly Campovello, uno creería que es ficción totalmente. ¿Cómo te involucras tú con esta historia, con la parte final de la vida tan trágica de Nelly Campovello, escritora, bailarina, coreógrafa? Bueno, hace años escribí un cuento sobre ella para una antología, y cuando yo estaba leyendo cartucho, entonces decidí escribir este cuento, pero me quedó la inquietud de investigar sobre quién era realmente Nelly Campovello. Cuando empiezo a investigar, descubro que su vida está llena de misterios, desde su fecha de nacimiento, su nombre, su desaparición, y bueno, y el final trágico que tuvo. Entonces decidí investigar a fondo y hacer una novela, porque bueno, el misterio siempre es un ingrediente importante para una novela. Claro, hiciste un thriller, un thriller como tal, pero tiene mucho de la historia. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto justo es de ficción? ¿Y qué tanto es lo que sucedió? Por ejemplo, este personaje Emilio Galvez, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, César Delgado, o sea, hay personajes que uno puede reconocer, ¿no? Sí, todos son reales, todos los personajes que aparecen en la novela son reales. Lo que hice fue rellenar los huecos que deja la historia con algo de ficción, como puede ser en los diálogos, ¿no? Un poco en la ambientación, pero todos los personajes y todo lo que cuenta en la novela es real. El visitador de los derechos humanos también existió y está, pues lo tomo prestado del libro de César Delgado, que se llamó El caso Nelly Campovello. Y cuéntame, por favor, Sandra, en la construcción de esta novela, quizás tendríamos que decirle un poco al auditorio que no sabe exactamente qué fue lo que pasó con Nelly Campovello. ¿Tú te metiste a investigar si Nelly murió o no murió? Sí, claro, investigué, pues yo creo que investigué a fondo, por supuesto murió, digo, Nelly nació en 1900, según la fecha que parece que es la verdadera, y en esta tumba que se encontró, dice 1986, y yo creo que sí, que sí es, que sí pertenece a Nelly. Esa parte de la novela pertenece a la ficción, porque nunca se supo realmente qué pasó con Nelly Campovello. Bueno, hay un acta de defunción, que encontró derechos humanos, de hecho, exhumaron sus restos cuando encontraron esta tumba, trajeron sus restos a la Ciudad de México para hacerle un homenaje, y después los enterraron en su tierra, ella era de Durango. Se los llevaron a Durango, como dices tú bien en la novela. Una cosa que me llama mucho la atención y que yo quisiera rescatar para que la gente que nos está viendo vaya y compre la novela, de verdad la lean, es que te inspiraste en Cartucho, en la escritura de Cartucho, y de repente Nelly está recordando cuando ella era una niña y cómo veía a todos estos personajes de la revolución, estos colgados, estos fusilados, pasar por enfrente de ella, y que fue lo que finalmente fue la estructura de Cartucho, ¿no? Sí, sí, claro, Nelly estuvo profundamente tocada por la revolución, la vivió de niña, ella cuenta que, ella dice, la revolución pasó frente a mi ventana, dice que el cuartel de Francisco Villa quedaba en la misma calle donde ella vivía, y su madre alimentaba y a los soldados rebeldes, y fue que después que ella se anima a escribir este libro que es bellísimo, son pequeñas, digamos, estampas, ¿no?, de la revolución, con cierta magia está escrito, también muy recomendable. Paradójico porque, no sé si recuerdas que cuando Rosa Beltrán ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, dedicó su discurso a Nelly Campobello y decía que no fue reconocida como debía haber sido, quizás por esta relación que tuvo con Martín Luis Guzmán, que tú también tocas en el libro, ¿no? Sí, porque fue su amor, fue el amor de su vida. Claro. Había un montón de cartas que se escribieron que por supuesto están desaparecidas hasta el día de hoy, no sé si algún día vayan a aparecer por ahí, pero sí, y creo que no se le ha reconocido suficientemente porque, bueno, fue la primer mujer que escribió sobre la revolución mexicana cuando las mujeres no escribían y no escribían sobre ese tema. Menos, sí. Y fue la fundadora de la Escuela Nacional de Danza. Se relacionó con gente muy importante de la cultura y de la política de México. Pues un personaje sin duda, Sandra Frid, apasionante, que tú lo haces más apasionante todavía. Muchas gracias. Si es que es posible eso. La novela, La Danza de mi Muerte, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Está editada por Planeta y bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Frid, por estar aquí y conversar con nosotros. Muy amables.